¡Aplausos! 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 Hazme el amor, acaríciame Ayuda un corazón, un pobre corazón a volver Acaríciame, aficióname En la cárcel de tu piel Fuego, fuego Pisionero de tu amor quiero ser Acaríciame, aficióname Despacio, fíjame amor Fuego, fuego Despierta mi amor, acaríciame Aficióname Desde mis ojos prevén al cielo Fuego, fuego Me grito, voy a amarte sin miedo Cuarto de sangre, teorema de amor Pues en mi vientre siempre fuimos los dos Ilusiones nada más, mariposas de cristal que me lleva lejos de ti Hazme el amor, acaríciame Ayuda un corazón, un pobre corazón a volver Hazme el amor, apricióname Resulta mi emoción, libera tu pasión otra vez Aceríciame, aficióname Solo para ti es mi amor Fuego, fuego Soy puro amor, tampoco puedo nada más Aceríciame, aficióname Hazme el amor Fuego, fuego Dame tu calabar, tanto a mí Acaríciame, aficióname Prisionero de tu amor Fuego, fuego Acaríciame en el pachoncito Acaríciame, aficióname Hazme el amor, acaríciame El miedo sentí de la soledad Pensando que sería de mí cuando faltaras tú Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor Más no pensé que tu maldad Intentarías volver para tratar de hacerme mal Acuérdate de mi pesar y nunca más poderte hablar Y que si solo regresabas era para molestarme Acuérdate de aquí, no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel y o las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, sí viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar aquí el amor Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Yo viviré Sé que es culo para mí Volveré a empezar Borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé Sintiendo lástima de mí Supe llorar Pero ya sé que puedo amar y aprender Que soy feliz Un nuevo mundo de ilusión Se ha abierto para mí Quiero gritar, puedo vivir Quiero volver a sonreír Pues ya tengo quien me quiera Y que solo es para mí Verte de aquí No vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel y o las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré Sí viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar aquí el amor Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Yo viviré Tu amor infiel y o las fibras de mi ser Tu amor infiel y o las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré Sí viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar aquí el amor Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Yo viviré Yo viviré Sí viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar aquí el amor Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Muchas gracias ¡Gracias! 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 No sé cómo debo ser exactamente, seré como un perro bueno con su amo, sin importar lo que dirán de la gente, cubre con silencio un corazón cansado. No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa darte más, déjate ahora y no darte más, recomezar con la vacitud. Tú quieres más, así que si me detendes, cuando tú quieres me cita si me sientes, y aunque no quieras siempre digo así, porque me gusta. ¿Por qué no encuentro nunca una salida? ¿Por qué me digo siempre que he acabado? Después me encuentro atrapada en mi vaso, donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hay que más, déjate ahora y no darte más, recomezar con la vacitud. Tú, tú quieres más, así que si me detendes, cuando tú quieres me cita si me sientes, y aunque no quieras siempre digo así, porque me gusta. Tú quieres más, más, mucho más, tú quieres más, no puedo darte más de mí, ¿qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte pedir, tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir, tú quieres más, y me quemas con tu fuego, termina tu juego, y déjame alejarme de ti. Tú quieres más, si yo te doy mi amor, tú quieres más, porque te amo, y aunque quiero apartarme de ti, estoy atrapada. Tú quieres más, tú quieres más, siempre te complazaré, ay, diga lo que diga, cuando quieras me amaré. Tú quieres más, me doy mi amor y mi cuerpo, tú quieres más, pasión en cada momento, y no me arrepiento de ti, no quiero perderte, por eso siempre digo sí. Tú quieres más, tú quieres más, en mis heridas tú metes la paz, yo no comprendo tu forma de amar, pero no quiero perderte jamás, tu forma que intento no puedo escapar. Tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más, cuando tú quieres me sientes, y siempre te digo sí, porque aunque muera yo te amo. Tú puedes más, tú quieres más, tú quieres más, tú eres túになará mejor. He llenado tu tiempo vacío de aventuras y mar Y mi mente ha parido nostalgia por no verte tirar Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo Dios Porque en todo gusto salvaje de tu ser tu amor Te enseñé creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel hay de Devólame otra vez, devólame otra vez Me castigame con tu deseo más que el vigor lo guarde para ti hay de Devólame otra vez, devólame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo, que se quede olvidarla por ti Desde el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel hay de Devólame otra vez, devólame otra vez Devólame otra vez, devólame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo, que se quede olvidarla por ti Que la boca me salva tu cuerpo, que se quede olvidarla por ti Desde el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel hay de Devólame otra vez, devólame otra vez Que castigame con tu deseo más que el vigor lo guarde para ti hay de Devólame otra vez, devólame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo, que se quede olvidarla por ti Y tú, no he podido matar tu cuerpo, que se quede olvidarla por ti Vuelame otra vez, devólame otra vez Devólame otra vez, devólame otra vez Y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Con alza de amarte que sé que te llena y ven Devórame Devórame otra vez Devórame otra vez Y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Me castigame con tu destelma Que el vigor lo guarda pa' la tía y va Cuando la tarde de Andi de Serena se le asombran En la que su boca apretar le vuelve Vuelve a sentir Esa triste canción de amor De la vieja molienda En el descargo de la noche parece hervir Cuando la tarde de Andi de Serena se le asombran En la que su boca apretar le vuelve a sentir Esa triste canción de amor Cuando la tarde de Andi de Serena se le asombran En la que su boca apretar le vuelve a sentir Esa triste canción de amor De la vieja molienda En el descargo de la noche parece hervir En la que su boca apretar le vuelve a sentir En la que su boca apretar le vuelve a sentir En la que su boca apretar le vuelve a sentir Esa triste canción de amor ¡Gracias! Cuando la tarde en las nides se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece feliz En el letargo de la noche parece feliz En el letargo de la noche parece feliz En el letargo de la noche parece feliz